Saludos queridos alumnos bienvenidos a una clase más de motores de combustión interna en esta ocasión vamos a ver qué es el orden de encendido vamos a entender la secuencia en la que se enciende la mezcla aire combustible en los diferentes cilindros entendiendo utilizando principalmente un motor de cuatro cilindros vale esta va a ser esta es la clase de hoy de orden de encendido y obviamente vamos a ocupar los conceptos vistos en la clase anterior entonces vamos a dar un pequeño repaso de lo que vimos la clase anterior que es la clase de motor de combustión interna de siglo otto y prácticamente bueno pues vamos a utilizar dos conceptos o dos datos importantes que vimos en la clase anterior y vamos a regresarnos la manera de resumen bueno vimos que es un motor de combustión interna que es un conjunto de elementos mecánicos eléctricos y electrónicos que transforman la energía química contenida en la gasolina en energía mecánica capaz de realizar un trabajo en este caso dijimos que vamos a utilizarla para la parte motriz sale la parte de transporte y también vimos lo que es el triángulo de fuego que son los tres elementos necesarios para que se realice la combustión en un cilindro y pueda trabajar entonces son los tres elementos necesarios para la combustión y estos tres elementos eran principalmente combustible gasolina compresión y chispa sale gasolina compresión y chispa son los tres elementos necesarios para que nuestra combustión se realice adecuadamente después vimos el diagrama típico de un cilindro el principio mecánico de pistón biela manivela acompañado de un conjunto valvular el cual tiene un ducto de admisión y un ducto de escape controlados o obstruidos por unas válvulas que van a ser controladas mediante árboles de levas y una bujía la cual va a ser la encargada de introducir o va a funcionar como puente para hacer llegar la chispa que va a encender nuestra mezcla al interior vale y también vimos dos posiciones muy importantes de nuestro motor o del pistón en este caso el pmi que es punto muerto inferior y el pms punto muerto superior ya dijimos que el punto muerto superior es el punto más alto que alcanza el pistón en su carrera ascendente y el pmi el punto más bajo que alcanza el pistón en su carrera descendente sale vimos también los cuatro tiempos la admisión que es la entrada de mezcla aire combustible al cilindro del 60 a 80 por ciento de su llenado con un valor de depresión de 16 a 21 pulgadas de mercurio en función de la altitud a la que se encuentre el motor este tiempo el pistón sube y comprime la mezcla aire combustible elevando su temperatura hasta 250 grados centígrados y teniendo una presión de compresión de hasta 250 psi dependiendo la relación de compresión con el que haya sido diseñado y se produce la chispa entre 10 y 40 grados antes del punto muerto superior dependiendo las condiciones de operación a las que esté trabajando el motor combustión en este tiempo bueno pues debido a la chispa producida al final de la compresión la mezcla aire combustible se enciende desarrolla una una elevada fuerza de expansión la cual golpea la cara del pistón y lo empuja hacia abajo transmitiendo una fuerza al cigüeñal y haciéndolo girar y tenemos este pues una fuerza muy grande de entre 14 mil y 30 mil newtons y una presión de 40 bares y alrededor de unos 250 grados centígrados en 3 milisegundos aproximadamente después de la combustión sigue el escape que lo que pasa que ahora sigue girando el cigüeñal el pistón comienza a subir se abre la válvula de escape y empieza a liberar los gases quemados hacia el exterior y bueno tenemos aquí una animación donde podemos apreciar un poquito más el funcionamiento el proceso de admisión de compresión explosión y escape inmediatamente después del de la del escape comienza la admisión podemos verlo ahí está sale entonces este es un una animación de un solo pistón vale podemos ver aquí igual como las levas empujan a las válvulas de hecho aquí tiene un conjunto de resortes que lo vamos a ver más adelante que hace que la válvula se regrese vale y bueno algo que vamos a necesitar en este en esta clase va a ser dos dos datos importantes uno que el ciclo de cuatro tiempos admisión compresión explosión y escape se realiza en dos giros de cigüeñal sale eso es bien importante que un ciclo de trabajo se realiza en dos giros de cigüeñal sale porque porque media vuelta se produce la admisión otra media vuelta a la compresión otra media vuelta el escape en la explosión y otra media vuelta el escape vale entonces esto se realiza en dos en dos giros de cigüeñal sale y entender el lado del otro punto es entender el punto muerto inferior y el punto muerto superior vale entonces entendido eso vamos a iniciar ya con la clase de hoy que es orden de encendido vale si nos damos cuenta bueno pues aquí tenemos un un motor una animación de un motor de cuatro cilindros sale tenemos aquí el sentido de giro el cual ya habíamos mencionado la clase anterior que viéndolo de frente en este caso aquí donde está el me voy a poner mi marcador en este caso aquí donde está esta pieza que se llama volante es el frente de mi motor este sería mi pistón número uno el pistón número 2 el pistón número 3 y el pistón número 4 de este lado tendríamos la toma de fuerza vale que daría o sería el la toma de fuerza donde se conectaría nuestra transmisión tenemos aquí nuestro árbol de levas vale aquí en la parte superior el árbol de levas y aquí tenemos una banda de distribución que es una banda de sincronización que conecta el movimiento del cigüeñal con el movimiento del árbol de levas que significa que esta banda sincroniza perfectamente el sube y baja del pistón con el abre y cierra de válvulas eso es bien importante vale este es si esta banda se llega a romper o si es cadena si se llega a brincar o se llega a elongar más de lo normal pues va a se va se va a producir variaciones en los tiempos y obviamente va a causar que el vehículo falle si no es que no encienda pero ese sería un ese es un tema que vamos a tocar en otra clase vale entonces si nos damos cuenta la pregunta la pregunta con la que iniciaríamos el tema sería en qué orden se encienden los cilindros todos se encienden a la vez o encienden en tiempos diferentes y si es así cuál es la secuencia de encendido vale entonces aquí podemos ver que primero que podemos ver que la explosión se está de color amarillo o naranja vale de color naranja y podemos ver que aquí explota este después de que explota este explota el 3 después de que explota este explota el 4 y después de que explota el 4 explota el 2 vale vale y eso es algo eso es eso es eso se llama orden de encendido y es un orden que lo pone se pone por norma en todos los motores de de cuatro cilindros de uso automotriz o para para vehículos aunque en algunas motos de de cuatro tiempos de cuatro cilindros utilizan un tiempo diferente vale pero en motores de combustión en motores de combustión interna para vehículos ese va a ser el orden que vamos a utilizar 1 3 4 2 vale después podemos ver que aquí la la disposición de los pistones son hermanados que significa que mientras el 1 y el 4 suben el 2 y el 2 y el 3 bajan vale vean el 1 y 4 suben y el 2 y 3 bajan y de esto es de forma alternativa sale les voy a poner un video para que veamos ahí está vamos a esperar el video aquí está sale y vamos a verlo nuevamente esta es una animación muy buena donde podemos ver nuevamente esa disposición de los cilindros a esto se le llama pistones hermanados que significa que mientras los dos del centro en este caso el 2 y el 3 están arriba o en su punto muerto superior el 1 y el 4 están abajo en el punto muerto inferior y también se les llama se les llama motores alternativos ¿por qué? porque pues el pistón sube y baja sube y baja y la explosión es alternante es decir primero explota uno y después el otro ¿por qué son así los motores? ¿por qué están diseñados así de esta forma? ¿por qué? ¿por qué dos arriba y dos abajo? ¿o por qué este diseño? bueno pues este diseño es principalmente para conservar el principio mecánico de la de la manivela ¿sale? en este caso el principio mecánico de una bicicleta ¿qué significa esto? si podemos notar en una bicicleta los dos pedales cuando un pedal está abajo el otro está arriba es decir está 180 grados respecto del otro es decir uno está abajo y otro está arriba esto con la intención de que cuando un pie baje o un pedal baje el otro pie suba y adopte la adopte la función de fuerza de aplicarle fuerza para que pueda ser transmitida hacia la cadena y hacia la rueda ¿sale? una vez que tú le aplicas fuerza a ese pedal pues esa fuerza hace que el pedal baje pero el otro sube ¿sale? y está listo para que ahora tu otro pie le produzca también fuerza y así y así sucesivamente ¿sale? es una fuerza alternativa primero un pie y después el otro y después ese baja y sube baja y sube ¿sale? y es un principio mecánico muy muy eficiente muy muy práctico entonces aquí es lo mismo es el mismo principio son son cuatro pedales cuatro pedales y obviamente mientras uno de ellos está abajo otro de ellos debe estar arriba pero como en este caso son cuatro pistones o cuatro cilindros en este caso cuatro pedales bueno ponen dos arriba y dos abajo ¿para qué? pues para conservar un equilibrio para mantener un equilibrio dinámico en el en el cigüeñal y no se rompa si no tuviera si no tuviera esta esta disposición pues el motor vibraría mucho y finalmente terminaría por fracturar el cigüeñal ¿vale? entonces esta disposición pues le ayuda a mantener equilibrado dinámicamente el cigüeñal y que se mantenga el principio de la manivela por eso es que son así ahora ahí está podemos ver que pues mientras el uno y el cuatro están arriba el dos y tres están abajo ya habíamos mencionado que el frente de mi motor es donde está la polea del cigüeñal y las bandas o la cadena de distribución a partir de aquí contamos uno dos tres y cuatro ¿vale? y mientras dos suben dos bajan ¿vale? pero obviamente la pregunta es bueno si el uno y el cuatro suben a la vez entonces explotan los dos al mismo tiempo la respuesta es no ¿vale? la respuesta es no aquí podemos ver más claramente cómo se produce los tiempos admisión compresión explosión y escape admisión compresión explosión y escape y podemos notar que inmediatamente al terminar el escape comienza la admisión vean ¿ya vieron? tenemos acá la inyección de combustible los árboles de levas aquí están los resortes que son los que jalan la válvula hacia arriba para cerrarlo admisión compresión expulsión escape y el término del escape es el principio de la admisión y quiero que noten explota este 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 y este ¿vale? voy a regresar un poquito más explota el 1 3 4 2 entonces significa que aunque el 1 y el 4 suben o están o se mueven de forma hermanada o suben y bajan al mismo tiempo finalmente cada uno se encuentra en una fase del siglo de 4 tiempos diferente eso es lo que vamos a aprender hoy ¿vale? entonces regresamos a nuestra presentación y vamos a analizar ese fenómeno ¿vale? para eso bueno pues yo les he puesto aquí un diagrama circular el diagrama típico de un motor de siglo Otto de 4 tiempos y este es un diagrama teórico ¿vale? porque más adelante vamos a ver el diagrama un diagrama real pero para fines de didácticos para que se entienda para los principiantes en la mecánica este diagrama es es básico es elemental porque el el diagrama circular real es un poquito más complejo entonces los enredaría un poquito más esto es como para principiantes para que ustedes vayan metiéndose a la mecánica y ya más adelante les mostraré el siglo real ¿vale? este es un siglo teórico ¿vale? hasta ahí vamos a tocar ese tema más adelante les voy a voy a hacer un video respecto a eso ahora si ven aquí tenemos un diagrama un diagrama circular y obviamente tenemos aquí un origen ¿vale? tenemos aquí un origen y si lo podríamos nombrar como un diagrama cartesiano el origen estaría aquí en el centro pero la pregunta es bueno y físicamente este centro ¿dónde está? ¿sale? bueno pues este centro está aquí ¿sale? en el centro de este eje de giro ¿sale? si nosotros voy a ver si puedo poner una línea ¿sale? si yo trazo una línea completamente recta perfectamente recta obviamente ahí se movió y veo el motor de frente bueno pues yo voy a voy a visualizar el giro de este cigüeñal y si yo quisiera ver en qué tiempo está cada uno pues dibujaría yo en este cigüeñal pues medio tiempo de cada uno de ellos ¿sale? entonces ese centro de giro que yo les menciono en este diagrama ¿sale? es el centro de giro que está acá ¿sale? para que nos vayamos nos vayamos ubicando ¿sale? ¿dónde está? ¿sale? entonces hagan de cuenta que esta polea esta polea que está aquí la estoy viendo de frente ¿sale? la estoy viendo de frente y aquí me está diciendo que medio tiempo es admisión que medio tiempo es compresión y que medio tiempo es explosión y que medio tiempo es escape es como si les mostrara esta de acá ¿sale? es como si yo pusiera este este diagramita aquí obviamente aquí están en tiempos diferentes aquí solamente me dice que que la admisión duró medio tiempo que la compresión medio tiempo la explosión otro medio tiempo y el escape medio tiempo y precisamente los puse aquí porque es este centro donde yo donde yo voy a estar posicionado aquí en el centro de ese cigüeñal ¿sale? obviamente ahí el pistón va a subir y es mucha es mucha imaginación la que hay que tener ahí para pues para ubicarnos ¿sale? y vamos a empezar primero determinando que es un punto muerto ¿sale? ¿qué es un punto muerto? bueno pues un punto muerto es el término de un tiempo el término de un tiempo y el principio de otro aquí le voy a poner punto muerto superior ahí está ¿sale? y aquí es punto muerto inferior porque aquí aquí lo encontré con otras letras punto muerto inferior ahí está ¿sale? tenemos el tenemos el PMS que es el punto muerto superior y el punto muerto inferior ¿pero qué es un punto muerto? ¿sale? esa sería la pregunta ¿qué es un punto muerto? bueno pues el punto muerto es cuando es el término de un tiempo y el principio de otro ¿sale? mecánicamente es cuando o la biela está está perfectamente vertical en su punto inferior o perfectamente vertical en su punto superior ¿sale? ¿cómo lo vimos? ¿cómo lo vimos? por ejemplo aquí aquí no está ni en un punto no está ni en un punto muerto ni inferior ni superior ¿por qué la biela tiene este quiebre? tiene este ángulo respecto a esta horizontal entonces aquí no está en ningún punto muerto ¿sale? pero en esta otra imagen aquí sí la biela está perfectamente vertical ¿sale? está perfectamente vertical respecto a la horizontal ¿sale? o respecto a la línea central aquí me quedo un poquito más abajo pero a la línea central de mi de mi cigüeñal ¿sale? entonces aquí sí está en un punto muerto pero superior acá está en un punto muerto pero inferior porque la biela está perfectamente vertical ¿sale? aquí lo podemos aquí lo podemos ver vean ahí está un punto muerto acá inferior ahí superior y entre el muerto superior y el inferior pues obviamente tenemos un ángulo respecto a la horizontal ¿sale? entonces el punto muerto es el término de un tiempo y el principio de otro ahora si ya habíamos dicho que un ciclo de trabajo ¿sale? aquí lo voy a poner un ciclo un ciclo de trabajo un ciclo de trabajo ahí está ahí lo voy a poner un ciclo de trabajo es igual a dos dos vueltas de cigüeñal o dos giros ¿sale? dos giros de cigüeñal ¿sale? o dos vueltas ¿sale? entonces significa que que el cigüeñal da dos vueltas aquí y significa que entonces si da dos vueltas entonces pasa dos veces por el punto muerto inferior aquí está vean y pasa dos veces por el punto muerto superior ¿sale? ¿qué significa esto? que aunque estos dos dos extremos estén separados es el mismo punto solo solo que aquí está terminando un siglo y aquí está comenzando el siglo pero como el siglo se repite pues es prácticamente el mismo punto de termino es el punto del inicio ¿sale? ahora vamos a determinar esos puntos muertos ¿sale? primer punto muerto lo vamos a nombrar como P M S 1 ¿sale? es decir el punto muerto superior 1 ¿sale? es decir el punto muerto superior donde comienza el siglo que es este ¿sale? es este aquí ¿sale? aquí y acá este sería el primer punto muerto es decir si lo ponemos de esta forma sería el punto donde comienza todo ¿sale? el punto donde comienza todo ¿sale? o donde comienza el siglo de trabajo ¿en dónde comienza? en la admisión en el punto muerto superior pero obviamente la admisión ¿sale? si nosotros nos ubicamos aquí perfectamente sobre la vertical pues podríamos preguntar ¿en qué tiempo estamos? ¿estamos en admisión o estamos en escape? ¿vale? esa sería la pregunta ¿en qué tiempo estamos? ¿estamos en admisión o estamos en escape? pues la pregunta es perdón la respuesta sería pues no estamos ni en uno ni en otro estamos en un punto muerto por eso le llaman punto muerto la respuesta correcta sería estamos terminando escape ¿sale? el punto muerto superior uno está terminando escape y comenzando admisión ¿sale? y aquí está es decir es la es el punto de inicio ¿sale? y aquí lo vamos a nombrar como termina escape comienza admisión ¿sale? posteriormente vamos a tener el punto muerto inferior uno es decir el punto muerto inferior uno o el primer punto muerto inferior que sigue al continuar el movimiento giratorio del cigüeñal es decir como sabemos que esto gira en sentido de las manecillas del reloj una vez que parte del punto muerto superior la admisión llega a este punto ¿sale? a este punto muerto que lo vamos a llamar punto muerto inferior uno ¿por qué? porque va a ser la primera vez que pase por ahí ¿sale? la primera vez que pase por abajo después de haber comenzado su siglo de trabajo ¿cómo lo vamos a nombrar a este punto muerto inferior uno? como el término de la admisión porque aquí ya está terminando admisión todo esto fue admisión aquí comenzó a admitir y aquí ya terminó de admitir entonces el término de la admisión también es el comienzo de la compresión aquí termina la admisión y comienza compresión ¿sale? y continuamos sigue el movimiento giratorio y llegamos a un punto muerto superior 2 ¿sale? que sería este de acá este de acá este punto muerto es muy importante hasta lo voy a encerrar para que no se les olvide le voy a poner palomita porque este punto muerto es el que siempre vamos a buscar cuando sincronicemos cadena cuando sincronicemos tiempo de encendido cuando pongamos a tiempo algún vehículo cuando busquemos alguna referencia en todos los manuales automotrices te dice poner el pistón número 1 en punto muerto superior en fase de compresión ¿sale? ¿para qué? para comenzar a sincronizar es como un punto de referencia y es un punto básico que todos los mecánicos sabemos ¿no? entonces este sería el punto muerto superior 2 ¿sale? este sería el punto muerto superior 2 debido a que este de acá fue el punto muerto superior 1 ¿sale? el punto muerto superior 2 y seguimos girando sigue girando el cigüeñal hace la explosión y llega ahora a su segundo a su segundo punto muerto inferior ¿sale? debido a que este fue el 1 la primera vez que pasó por abajo y este fue el 2 la segunda vez que pasa por abajo y regresemos al punto muerto superior 2 fue el término de la compresión aquí termina compresión comienza explosión comienza explosión entonces el punto muerto inferior 2 va a ser el término de la explosión y el comienzo del escape ¿sale? y si continuamos con el movimiento giratorio ¿sale? pues finalmente vamos a regresar al punto muerto superior 1 al término del escape y el comienzo de la admisión ¿sale? y se vuelve a repetir el siglo entonces lo que podemos notar aquí es que en un siglo de cuatro tiempos en un siglo de trabajo vamos a tener cuatro puntos muertos dos superiores y dos inferiores ¿sale? y esto va a ser muy importante reconocerlo porque en base a eso vamos a encontrar el tiempo de cada uno de nuestros pistones ¿sale? ahora tenemos aquí el orden de los cilindros una cosa es el orden de los cilindros y otra cosa es el orden de encendido ¿sale? suponiendo que este es el frente de mi motor ¿sale? entonces este sería el cilindro número uno ¿sale? este de aquí va a ser el cilindro o el pistón número uno este va a ser el dos y este va a ser el tres y este va a ser el cuatro ¿sale? pero la orden de explosión va a ser diferente como pudimos como lo explicamos al principio pues aquí tenemos que el pistón mientras el pistón uno y cuatro están en el punto muerto en el punto muerto inferior el cuatro y dos estarán en el punto muerto superior ¿sale? esto para conservar el principio de la manivela ¿sale? entonces aquí nos dice que primero explota el uno después el tres después el cuatro y después el dos ¿sale? uno tres cuatro dos ¿sale? ese sería el orden de encendido primero enciende el uno después enciende el tres después enciende el cuatro y después enciende el dos y después del dos vuelve a explotar el uno todo eso en dos vueltas es decir en dos vueltas voy a tener cuatro explosiones ¿sale? cuatro explosiones una cada ciento ochenta grados una explosión cada ciento ochenta grados ¿para qué? para tener setecientos veinte grados o dos vueltas al final ¿sale? entonces ahorita vamos a ver eso entonces para eso bueno he dibujado aquí un un motor una réplica exacta y fiel de un motor de cuatro cilindros ¿sale? y los coloque en una posición en las que no en las que no nos permite analizar su funcionamiento ¿sale? en este caso voy a poner aquí que este es el frente de mi motor ¿sale? aquí está le voy a poner una F de frente ¿sale? este es el frente de mi motor y aquí me indica que este es el cilindro número uno este es el dos este es el tres y este es el cuatro ¿sale? ahora pues vamos a sincronizar este motor vamos a a ponerlo a tiempo pero también vamos a ver en qué otro tiempo están estos cuatro ¿sale? entonces primero que nada vamos a poner el pistón número uno en punto muerto superior ¿sale? aquí lo vamos a a colocar punto muerto superior ¿sale? y obviamente el cuatro y el perdón el tres y el dos van a estar en punto muerto inferior ¿sale? entonces el pistón número uno obviamente su hermano el cuatro también va a estar arriba porque pues no no lo no lo no lo puede soltar son hermanos ¿sale? entonces si se baja el uno se baja el cuatro y si sube el dos sube el tres ¿sale? son por cuestión mecánica están conectados a través del conjunto del del cigüeñal como si fuese un pedal ¿sale? a forzosamente mientras uno está abajo el otro está arriba y no se puede mover a menos que se rompa ¿sale? entonces vamos a vamos a poner nuestro pistón número uno en el momento en el que se realice la explosión en un punto vamos a ponerlo en el punto muerto en el que se realice la explosión para eso me voy a regresar ¿qué tiempo es ese? ¿sale? ¿qué tiempo es ese? ¿qué tiempo sería en el que se realiza la explosión ¿sale? o comienza la explosión ¿sale? ¿alguien me podría decir qué tiempo es en el que se comienza la explosión pero que sea superior pues claro obviamente el PMS2 el que les decía hace rato el PMS2 termina compresión comienza explosión este tiempo vamos a poner ese motor con el pistón número uno en ese tiempo en el PMS2 termina compresión comienza explosión es decir aquí ya comenzó la explosión es más la voy a dibujar aquí un rayito no parece rayito pero ahí está un rayito y vamos a poner aquí que ya se está produciendo la explosión aquí ya se está combustionando la explosión vean vean las ondas expansivas de los gases vale obviamente esta fuerza aquí le voy a poner fuerza explosiva esta fuerza explosiva va a empujar fuertemente este pistón hacia abajo vale ahorita lo tenemos le pusimos pausa al motor ahorita no se está moviendo pero conforme se desarrolle esa esa onda explosiva este pistón va a bajar hacia abajo y va a transmitir una gran fuerza al cigüeñal y me va a producir un momento de giro vale me va a producir un momento de giro y voy a aprovechar ese momento para mover algo vale pero obviamente se va a jalar a su hermanito el 4 sale porque obviamente si el 1 baja el 4 baja sale entonces esta fuerza va a empujar al 1 y se va a jalar al 4 y esta misma fuerza va a empujar al 2 y va a empujar al 3 sale si el orden de encendido es 1 3 4 2 es decir después de que explote este va a explotar el 3 vale la pregunta es en que tiempo se encontrará el 3 para que en cuanto suba empujado por el 1 explote repito la pregunta en que tiempo obviamente es un punto muerto inferior obviamente puede ser el 1 o el 2 vale puede ser el punto muerto inferior 1 o el punto muerto inferior 2 en cual de estos puntos muertos inferiores esta el 3 con la finalidad de que al momento de que sea empujado hacia arriba por efecto de la explosión del 1 ahora el 3 explote regresémonos a nuestro diagrama circular para verlo sale es decir en que tiempo va a estar obviamente tiene que estar en alguno de estos en el punto muerto inferior 1 o en el punto muerto inferior 2 vamos a analizarlo es decir está terminando admisión y comenzando compresión es decir estará aquí terminando admisión y comenzando compresión o estará terminando explosión y comenzando escape si yo lo que quiero es que cuando suba porque pues está abajo lo que quiero es que cuando suba explote entonces en que punto muerto inferior debe de estar cual creen que es el tiempo correcto es el punto muerto inferior 1 está terminando de admitir y va a comenzar a comprimir vale es decir es decir este el 3 está en un punto muerto inferior 1 ya que llegó hacia abajo ya que cuando hizo su carrera hacia abajo estaba admitiendo y cuando este pistón baje y este suba va a comprimir la mezcla entonces se va a producir la explosión es decir ahora va ahora va a estar en el mismo tiempo que este pero solo hasta que suba en este momento no en este momento no solo hasta que suba en este preciso momento que le pusimos pausa al motor si lo tomamos en términos de comienzo podríamos decir que aquí está comenzando a explotar y aquí está comenzando a comprimir vale entonces ok perfecto entonces significa que bajo este bajo este pues esta idea entonces el que va a explotar ahora es el 3 vale correcto entonces el 4 en que tiempo está el 4 en que tiempo está ahorita ahorita en este preciso momento no antes ni después de la explosión ahorita así como ahorita este está terminando de admitir y comenzando a comprimir en que momento está el 4 sale obviamente está en un punto muerto superior sale porque está arriba sale pero estará en el punto muerto superior 1 o en el punto muerto superior 2 es decir estará en el mismo tiempo que su hermano en el video vimos que no y en la animación tampoco y si no vamos a verlo otra vez sale vamos a verlo acá en la animación y no vean el 1 cuando el 1 explota el 4 no entonces no entonces la pregunta es en que punto muerto superior se encuentra bueno pues si el 1 está en el 2 entonces el 4 está en el punto muerto superior 1 que significa que está terminando de escape y comenzando admisión sale es decir el 4 está en este punto él apenas va a comenzar su siglo el 4 apenas va a comenzar su siglo sale punto muerto superior 1 es decir acaba de terminar un tiempo y va a comenzar con otro es decir apenas va a comenzar admisión mientras que el 1 está comenzando la explosión el 3 está comenzando la compresión el 4 está comenzando admisión ok entonces ahora continuamos con el cilindro número 2 en qué tiempo se encontrará el cilindro número 2 obviamente en un punto muerto inferior bueno pues nos queda solamente un punto muerto inferior que es el 2 es decir terminando la explosión y comenzando el escape es decir el 2 acaba de explotar o está terminando de explotar y va a comenzar su escape cuando suba cuando la fuerza del 1 empuje hacia abajo al 1 y al 4 el 3 va a comprimir y el 2 va a expulsar los gases es decir si nos vamos si analizamos el sistema la explosión del 2 fue el que hizo subir al 1 y al 4 y obviamente bueno pues las 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 explosiones son sucesivas esto les digo lo estamos viendo en super cámara lenta porque realmente esto se está produciendo aproximadamente 400 veces por minuto 400 veces por minuto debido a que un motor en ralentí trabaja hay diferentes velocidades de ralentí pero una media sería 800 rpm a 800 revoluciones por minuto ¿sale? 800 revoluciones eso sin acelerarle solamente el motor prendido 800 revoluciones por minuto lo cual nos está dando lo cual si un motor está realizando un siglo por cada dos vueltas entonces tendríamos 400 siglos por minuto ¿sale? entonces eso es eso es muy eso es muy rápido ¿sale? y de hecho lo hace mucho más rápido si aceleramos el motor a 6000 revoluciones 5000 revoluciones este y ahora hay que multiplicarlo por el número de cilindros porque esas revoluciones son lo de uno pero obviamente cada uno de ellos también hace su trabajo ¿sale? entonces así es como podemos tener en esta imagen bueno pues el motor que mientras el pistón número uno este está en una fase diferente si se dan cuenta aquí el uno y el cuatro están abajo no es como este pero para fines de entendimiento sería lo mismo ¿sale? mientras el pistón aquí número uno está en admisión el de acá está en escape ¿sale? y aquí tenemos que uno está en combustión el tres está en combustión y el tres en compresión ¿sale? entonces aunque los los pistones son hermanados no están en el mismo en el mismo tiempo ¿sale? y para entender un poquito más esto pues vamos a ver los videos vamos a ver los videos para entender para ver si de veras ¿no? entonces vamos a ver aquí la situación de cada uno entonces aquí tenemos el uno uno tres cuatro dos uno tres cuatro dos ¿sale? recordemos que este es el frente este es el pistón número uno el dos el tres y el cuatro y tenemos aquí uno tres cuatro dos uno tres cuatro dos ¿vale? ahí está ¿vale? vamos a ver otro más vamos a ver otro más ahí está ¿sale? igual mismo principio pistones hermanados uno y cuatro suben y dos y tres bajan de manera alternativa ¿sale? nos enseña cómo funciona el siglo admisión compresión explosión escape comienza admite comprime explota expulsa los gases y se repite el siglo admisión compresión explosión y escape ahora veamos el orden de encendido uno tres cuatro dos uno tres cuatro dos uno tres cuatro dos ¿vale? cuando es un motor de seis cilindros el 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 principio es el mismo ¿sale? solo que ahí dividimos dividimos 720 entre seis ¿sale? y vamos a tener una explosión de 60 grados aproximadamente cada no cada cada 120 grados cada 120 grados ¿vale? entonces porque aquí lo tenemos cada 180 cada media vuelta entonces ahí ya lo tendremos cada 120 grados aproximadamente ¿sí? cada 120 grados si es de ocho cilindros tendríamos una explosión cada 90 grados ¿sale? cada 90 grados si es de cinco bueno pues dividimos 720 grados entre cinco y y y y este y así y así dependiendo este pues cada cada motor ¿vale? y bueno pues ahí hasta ahí sería ya nuestro nuestro tema del día de hoy no sé cuánto tiempo nos tardamos pero eso esto sería la clase de hoy la próxima clase veremos el siglo real comparado con el diagrama de presión volumen para entender los fenómenos físicos que pasan dentro de nuestro cilindro ¿sale? espero pues haya quedado bien explicado ¿sale? espero se haya entendido igual si necesitan si necesitan algo alguna 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 duda que tengan pues comentenmela me la hacen llegar y este y la la se las respondo ¿sale? entonces sin más por el momento pues espero se haya entendido como es el orden de encendido y nos vemos la siguiente la siguiente clase ¿sale? con siglo real y y análisis de diagrama de presión volumen diagrama PB ¿sale? muchas gracias y hasta la próxima amen